Calplay, 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 el gato más guapo de todo el universo. Calplay, 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 suscríbete ya de una vez. ¡No! ¡Alguien me ha golpeado! ¡Por eso fantasma! ¡Me estoy meando! ¡Hola a todos! ¡Soy el Gatotón! ¡Hoy con mi amigo Suga volaremos! ¡Mi mascota volará! ¡Y yo también volaré! ¡Seré un Gatotón volador! ¡A volar Suga! ¡Vuela! ¡Vuela alto amigo! ¡Eres genial Suga! ¡Que bien vuelas! ¡Que bien vuelas! ¡Yo también quiero volar! ¡Ay, qué daño me he hecho! ¡Ay, qué daño me he hecho! ¡Ay, qué daño me he hecho! ¡Yo no puedo volar! ¡Yo no puedo volar! ¡Qué pena! ¡No puedo volar! Calplay, 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 el gato más guapo de todo el universo. Calplay, 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 suscríbete ya de una vez.